Música Hay un operativo aquí en Teotráfico de Macoriel, cuéntanos de qué se trata. Bien, el día de ayer inició el operativo del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, el cual viene a regularizar lo que son el área de transporte de motores. Ya sea motoconcho, delivery, mensajero y entre otras funciones que se le asignan a este sector de motocicletas. ¿Qué se persigue? Bien, dentro de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, correspondiente a la parte de motocicletas, son cuatro objetivos principales. Dentro de ellos, el primero está la seguridad vial, que abarca ya el tema del casco, que de una manera u otra va a ser requerido para poder transitar en las calles. Eso es en un primer orden. En un segundo orden se viene a limitar lo que es la venta ilícita de motocicletas. Se va a controlar mediante este registro. Por otra parte, el otro objetivo, tenemos el aumento de cumplimiento y fiscalización de este sector de transporte, ya que en muchas ocasiones no tenemos identificado en cualquier situación que se presenta un motociclista y con este registro va a ser posible identificarlo de una manera correcta. Y en un cuarto objetivo, como ya te había mencionado, es identificar el conductor y la motocicleta. Como bien te decía, es necesario el casco para hacer este registro, el motor obviamente, la cédula y el pago de los 600 pesos que se estará pagando. Puede ser pago en la oficina del Banco de Reservas o acá en la unidad móvil. Hay muchas interrogantes. En el caso importante de esta persona que sacan motores financiados y no tienen la placa, ¿qué procedimiento sería en este caso? Bien, con respecto al tema de la placa, se está trabajando en un proyecto que ya en los próximos días el director va a anunciar con respecto a esa parte de la matrícula de los motores. Pero de momento, acá estamos solicitando simplemente esos documentos. Porque la idea es hacer el registro debidamente de la motocicleta y de los conductores. ¿Las personas que tienen varias motocicletas tienen que sacar? Sí, las personas con varias motocicletas deben pasar por aquí, con cada una de ellas, hacer su debido registro. Igual pasa con las personas también que tienen un vehículo y lo usan varias personas. Entonces, en ese caso también, cada una de ellas debe pasar por aquí y hacer su registro. ¿En qué horario estarán? Bien, estamos trabajando aquí de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Repíteme el nombre tuyo. Luis Paulino, supervisor regional del Intranque. Gracias. 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 Gracias por ver el video.